La tolerancia, el respeto y la reconciliación deben ser puntos claves a la hora de construir una sociedad más justa. Sin embargo, eso no ocurrió este domingo en el sector de Lorenzo Morales en Valledupar. Varias personas muertas dejó un hecho de intolerancia que tiene de luto a varias familias vallenatas. Cuando un ser querido se va de este mundo, sientes un vacío en tu corazón. Te llenas de tristeza, a veces de rabia y un mar de lágrimas se apodera de ti. Hoy varias familias lloran la muerte de sus seres queridos, quienes se marcharon de este mundo a tan corta edad. La madrugada del domingo 28 de julio transcurría sin ninguna novedad. Sin embargo, un hecho registrado en el sector de Lorenzo Morales en Valledupar cambió la vida de varias familias. Los protagonistas, Daniel Yepes Espejo de 21 años, Richard Bolaños de 22 años y otra persona más quien sufrió un infarto. Solo unos pocos conocen que ocurrió la fatídica noche del 28 de julio. Allí la vida de estas personas se esfumó, por un hecho del que se teje en varias versiones. Una la comparte la familia de Yepes Espejo, quien al parecer se defendió de un asalto y luego fue asesinado a piedras. La otra la firma la familia de Richard Bolaños, a quien supuestamente Daniel Yepes le disparó por un problema personal. Y la otra la teje en las autoridades, asegurando que Daniel Yepes disparó contra un grupo de jóvenes, entre los que estaba Richard Bolaños, por ser quienes alertaron a la policía para que capturaran a un allegado suyo quien tenía una pistola en su poder. Sin embargo, aún nada es concreto acerca de esta trágica historia. Lo único claro en ella es que uno de los protagonistas no podrá conocer a su hijo. No podrá seguir brindándole cariño y amor a su pareja, por aquellas cosas repentinas de la vida. Una compañera que tenía la ilusión de poder formar una familia junto a él. A Daniel Yepes también se le fue en su sueño de ser dragoneante del INPEC. Quedó a medio camino. Pero no solo él dejó de hacer cosas, sino las otras víctimas, a quienes sus familias extrañan, porque se supieron ganar la admiración y el respeto, independientemente de cualquier cosa. Para una familia, seas bueno o malo, siempre serás familia, porque no hay nada más grande que eso. El amor de los padres hacia sus hijos, el amor de los hermanos, el de los amigos. Hoy a todos ellos los extrañan sus más allegados en el mundo. No va a ser fácil llegar a casa y no verlos. No verlos sonreír, escucharlos decir te quiero, o abrazarlos. No va a ser fácil. Y es que fueron tan importantes para ellos, que el dolor no va a sanar tan pronto. Porque aún lo sienten a un costado del pecho. Justo allí, en el corazón, es el lugar donde se guardan los más grandes recuerdos de las personas. El punto de partida donde nacen los sentimientos, el cariño, el amor de quienes un día prometieron quererlos hasta la muerte. Que esta historia nos sirva de ejemplo para ser tolerantes. Hay que pensar en que podemos dejar sumidos en un mar de tristeza a los nuestros, y seguro que no queremos verlos tristes. Que esta historia marque la pauta y empecemos a comportarnos de la mejor manera. Con responsabilidad, con respeto, con tolerancia. Podemos ser mejores personas. Todo está en cambiar la vida y empezar a hacer las cosas bien. En pensar en nuestras familias a quienes no podemos hacerlas sufrir. Pensemoslo, hoy las familias de estas tres personas dicen a sus seres queridos, descansen en paz.